En Morelia fue descubierto un narcolaboratorio donde se elaboraban drogas sintéticas. La llegada de elementos del Ejército Mexicano fue tan sorpresiva que alcanzaron a detener a seis hombres que trabajaban en el lugar. La Procuraduría General de la República quedó en posesión de lo asegurado e integra la averiguación previa contra los seis detenidos. Se informó que una denuncia anónima delató la ubicación del narcolaboratorio, por lo que los elementos de la 21a Zona Militar realizaron un operativo en la tenencia de Atecuaro, perteneciente al municipio de Morelia. La acción sorpresiva de los militares propició el arresto de los presuntos cocineros, así como un domicilio que estaba habilitado para un narcolaboratorio, donde encontrarán varios productos para elaborar la droga sintética. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.